¿Qué es la firma de abogados fiscalistas? En materia fiscal, todos ellos relacionados con la defensa fiscal, con la conservación del patrimonio y libertad de los contribuyentes y hemos dado desde hace más de 30 años miles y miles de conferencias en todo el territorio nacional. En esta ocasión me permito invitarlos para que asistan a nuestro magno evento fiscal que se llevará a cabo el próximo lunes 23 de septiembre en el Hotel Mario Reforma en la Ciudad de México, de las 3 de la tarde a las 8 de la noche, 5 horas de capacitación. Y el tema de este evento es facturas compradas, oficios e invitación del SAT, cancelación de sellos digitales, delincuencia organizada y extinción de dominio. Los cuatro últimos temas, oficios e invitación del SAT, cancelación de sellos digitales, delincuencia organizada y extinción de dominio, todos ellos girarán en torno a la comercialización de comprobantes que amparan operaciones inexistentes. En este evento no únicamente hablaremos de la legislación fiscal y penal que ya está vigente en la actualidad, sino que también abordaremos el tema con la perspectiva de la reforma penal que actualmente fue aprobada por el Senado y que falta todavía que sea ratificada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y también se analiza a fondo el proyecto de reformas al Código Fiscal de la Federación que se pretende y que va a entrar en vigor el 1 de enero del año 2020. No únicamente vamos a analizar el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, sino que en esta plática, aparte de analizar exhaustivamente ese artículo, vamos a analizar todos los artículos del Código Fiscal de la Federación que están íntimamente ligados con la comercialización de CFDIs que amparan operaciones inexistentes, que son una infinidad de artículos. Y todos ellos van a ser analizados tanto en su texto legal como los textos que se propone que entren en vigor el 1 de enero del 2020. Para conocer el alcance de las reformas que están proyectadas para el Código Fiscal de la Federación, es importante que conozcamos actualmente la legislación vigente en la actualidad, pues solamente conociendo la legislación vigente en la actualidad, estaremos en condiciones reales de ver el alcance de las reformas que se proponen y en este evento vamos a dar toda esa información al respecto para que salgamos perfectamente informados del tema. En este curso vamos a dar dentro del material de apoyo un ejemplar de este libro que se llama La Trampa de las Facturas Compradas, que salió a la venta este año. Lo vamos a dar dentro del material y este libro permitirá que todo aquel que lo vea se convierta en un verdadero experto en el tema de las facturas compradas, porque en este libro, por eso el volumen es amplio, se analizan todos los aspectos relativos a la compra de las facturas compradas y además analizamos las consecuencias aplicables a las personas físicas y morales que los expiden, a las personas físicas que los enajenan, a las personas físicas y morales que los adquieren, deducen y acreditan, a las personas físicas que reciben la devolución del dinero por la compra de facturas que están en lavado de dinero y a las personas físicas que los enajenan, que se quedan con la comisión cobrada por la venta de comprobantes que amparan operaciones inexistentes, que también están en lavado de dinero. La finalidad de este curso no es únicamente dar información teórica que tú conozcas el contenido de las disposiciones vigentes, sino que el objetivo fundamental de este evento es que tú salgas con las herramientas necesarias para que puedas regularizar la situación de los contribuyentes que equivocadamente compraron comprobantes que amparan operaciones inexistentes en los años previos, 2018, 2019, 2018, 2017, 2015, ¿verdad? que regularicen su situación fiscal, pero combinándola con la conservación del patrimonio de los contribuyentes y con la permanencia de los negocios. Si nosotros no nos adelantamos y hacemos esto, cuando la autoridad inicia una revisión, incluso a través de un oficio de invitación del SAT, ¿verdad? Lo más seguro es que el contribuyente se va a regularizar, pero perdiendo su patrimonio y cerrando su negocio. Perdiendo su patrimonio y cerrando su negocio. Y este evento pretende prepararte para que tú espontáneamente, antes de que haya actos de autoridad, regularices la situación fiscal de los contribuyentes que equivocadamente compraron comprobantes que amparan operaciones inexistentes, pero combinando esa regularización con la conservación del patrimonio de los contribuyentes y con la permanencia de su negocio. Este curso va dirigido a contribuyentes en general, a contadores públicos y a abogados fiscalistas. Sin duda alguna, lo único que nos puede salvar de los graves peligros que nos acechan, especialmente en el tema de la comercialización de CFDIs que amparan operaciones inexistentes, es el conocimiento. Por ejemplo, dentro de las propuestas que se sugieren, está una que modifica la sanción aplicable a la infracción prevista desde el año pasado, consistente en registrar en contabilidad gastos inexistentes, obviamente amparados con CFDIs que amparan operaciones inexistentes. Ahora, la multa a partir del año 2020 será del 55 al 75% del monto de cada registro de gasto inexistente. O sea que la multa será un monto equivalente del 55 al 75% de cada CFDI que ampara operaciones inexistentes que tú registraste en contabilidad. Y por otro lado, también se establece que es infracción de forma, de forma, ¿verdad? Haber dado efectos fiscales a comprobantes que amparan operaciones inexistentes, deducirlos, acreditarlos, a pesar de que el EFO, el que enajenó el comprobante, el que te lo vendió, ya salió publicado en el listado del artículo 69 en forma definitiva y tú no te corregiste dentro del mes de gracia que te da el octavo párrafo del artículo 69B. Si ahorita te llegan a revisar y descubren esa situación, por cada CFDI al que le diste efectos fiscales, ¿verdad?, que se dedujo o que se acreditó, te van a imponer también una multa del 55 al 75% del monto de cada comprobante fiscal deducido o acreditado. Son multas de forma. Ahora bien, es importante destacar que el artículo 83, que es el que contempla estas infracciones, establece que son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad siempre que sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación o de las facultades previstas en el artículo 22 de este código cuando se está tramitando una devolución de impuestos, ¿verdad?, siempre, ¿verdad?, en esos casos la multa, la infracción se va a sancionar aunque el comprobante fiscal haya sido adquirido, deducido o acreditado en 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Estas infracciones no son aplicables a los comprobantes que tú compres de aquí en adelante. Sí para ellos, pero también para los comprobantes que tú adquiriste en el pasado. Por eso es importante que conozcas toda esta información para que antes de que te llegue una revisión fiscal y acaben con tu patrimonio y te metan a la cárcel, antes tú regularices tu situación fiscal de la mejor manera posible, conforme a derecho, ¿verdad?, pero cuidando la conservación de tu patrimonio y la permanencia de tu negocio. Eso es lo que vas a conocer en este magno evento fiscal al que te estamos invitando. Ojalá nos acompañes. Empresarios, contadores y abogados, los esperamos. Sean felices. Buenas tardes.